Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Existence Bienvenidos una semana más al Cazando Mitos de Arena of Valor Os voy a traer 5 mitos que estoy seguro que os van a gustar Así que recordad, dadle un buen like Para ver si llegamos a 500 esta vez Voy a pedir un poquito menos Y lleva bastante curro Así que espero que os gusten Y muchas gracias por compartir vuestros mitos con nosotros Lo podéis poner abajo en los comentarios Recordad también, tenéis el Discord en la parte de abajo como siempre digo Donde somos un montón de jugadores Así que si no quieres jugar solo Tienes el Discord en la descripción Y sin más dilación vamos a hacer un vídeo de cortita y al pie Empezamos con el primer mito Vamos con el primer mito, nos dice Renato Gabriel Mito, Alistair atrapa con su ulti a Sephera Aunque ella esté en su propia ulti Me acaba de pasar dos veces Vamos a mirarlo porque realmente Sephera la ulti hace que sea inmune No sé, me llamaría la atención Sería tipo bug, ¿no? O algo por el estilo Sephera como sabéis hace que eso Que sea inmune, aparte hace daño y se cura Y Alistair lo que hace es atrapar al enemigo para que no se pueda mover Así que subimos los dos a nivel 4 Le cogemos todos los ítems Sin más dilación Vamos para allá Nos aprendemos la ulti Y cuando se la eche, se la echamos A ver qué es lo que pasa Amigos míos Esto no va, ¿eh? Vale, vamos a hacer una segunda prueba para ver si realmente fue un fallo mío Que lo hice lento o lo que sea Ahí vemos que engancha perfectamente Vale, lo vemos ahí Vamos a ver cuando lo eche Este no era, este no era No, 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 no No veis, como veis Puse el botón y no va Amigo mío, Renato Mito cazado Vámonos ahora con el siguiente mito Nos dice Enzo Maldini Que ya repite, por cierto Es imposible escapar de la habilidad tarjeteada Segunda de Valgen Segunda de Vera Etcétera Habilidades que te persiguen Como sabéis hasta ahora Que hoy miraremos un nuevo oponente Nacrox es el más rápido de todos los héroes Hasta la prueba de aquí De cazando mitos de Existence Así que vamos a cogernos a Nacrox Que es el más rápido Y así que Vera Nos eche la segunda Nos vamos a ir cagando leches A la base o a donde haga falta Para ver si realmente nos sigue o no Vamos a cogernos el inmune Y el enfriamiento también Vamos a ir a full Vamos allá, Vera Este momento Pues no, como veis Es imposible salir Porque tener en cuenta que aquí Tengo el enfriamiento quitado Y aún así me persigue Como corre la La habilidad de Vera Podría haber un mito En plan ¿Cuál es la habilidad Que corre más rápido? La de Tulen La de Vera Porque realmente es increíble Mito confirmado Es imposible escapar De una habilidad tarjeteada Bueno Enzo Vámonos ahora con el siguiente mito Nos dice James Díaz Mito Si hay un agarra con Sulti a Kali Cuando esta está en Sulti Kali se suicida Kali full daño Vamos a cogerle todo el máximo posible Como sabéis Arun cuando agarra El daño que recibe Se devuelve al enemigo que agarra En este caso sería Kali Así que vamos a ver Si Kali se autodestruye Pero también hay que ver Si Kali Sigue utilizando la ulti O también se corta Digamos que podría ser Un Un cazando mitos doble Vamos a hacer la prueba Ya tiene Todo el orillo Tiene de todo Vamos a ver si va full build Ahí la tenemos Preparamos la ulti Carrera para engancharla bien Y a ver que es lo que pasa Ay no me pega Ahí estamos Vale ya vemos Que si tiene nivel 7 Y la utiliza Si que Se mata Vamos a subirla a nivel Porque pensaba que estaba a nivel 15 Y echamos esta Para no hacerle daño Pues si que se mata Dios mío de mi vida Vaya counter a Kali La Arun Enganchando a Kali Simplemente con el daño Que te hace Puedes matarla Muy buena Jane La verdad que mito Muy interesante Porque lo habíamos visto Con Caffeine Que no se mataba a sí misma Pero Kali sí Así que mito Confirmado Nos vamos al siguiente mito Muy interesante también Byron Pastora dice Mito Si a Yate Está usando su último Y de Auchan Lo congela No se cancela La ulti de Yate Sigue avanzando Pero congelado O sea Una locura La verdad que me ha llamado Mucho la atención Intentar siempre poner mitos Que sean sin amigos Como es mi caso Vale así que vamos a Ponernos esto Nos ponemos invencible también Y es más A ella también le vamos a poner invencible Para no hacerle ningún daño Pero vamos a ver Si realmente congela O sigo haciendo el daño en área Etcétera Bueno No lo voy a quitar No lo voy a quitar El invencible Vamos a hacer así Que solo le voy a meter la ulti Así que nada más me congele Adelante No Primera prueba lo ha cortado Vamos a hacer una segunda Como siempre Para que veáis como Hago yo los mitos A ver si lo cazamos o no En principio Parece que lo hemos cazado Pero bueno Vamos a hacer una segunda prueba Porque la ulti la había echado Y lo confirmamos por si acaso Vamos para allá Pues lo siento Byron La verdad que es mito interesante Pero si que le corta Recordad que a Yate Cualquier stun Cceo etc Le corta la ulti Menos mal Porque si no Este le destroza Aquí otro ejemplo Así que Mito cazado Siguiente mito Uno que me preguntasteis también Nos dice Steven Magaña Este Es con el nuevo R Con el rol El que veis en pantalla Si Omen utiliza la ulti Con el rol El rol puede salir usando su ulti Pero al caer Regresa en la ulti de Omen Eso es lo que hizo Malots Una vez que lo hemos probado Vamos a ver que hace este realmente Porque aunque quede inmune en el suelo Después se teletransporta muchísimo Vamos a comprobarlo Porque la verdad que Puede haber mucha historia sobre esto Teniendo en cuenta que se va por el ojo Y es como un teletransporte Después hacia arriba No se Vamos a mirar que es lo que pasa Ya aprendemos la habilidad Le mejoramos también a A Omen Y ahora Simplemente Y bueno Nos vamos a poner invencibles los dos No va a ser una locura Y espera que nos enganche Omen Soy todo tuyo Ahí estamos Pues si Como veis Queda dentro del círculo Así que Mito Confirmado Otro mito más Muy interesante también Dice Richard Caballero Más con mito Diría que es una curiosidad Y si funciona Menuda curiosidad Cuando Baldun te atrapa en su ulti Y tienes habilidades en cooldown Los cooldowns se congelan Mientras estés bajo tierra Es decir El cooldown como sabéis Es el tiempo que tarda la habilidad En que tú la puedas volver a jugar Por ejemplo Esta primera habilidad le damos Y tiene 4 segundos de reuse Vamos a ver si Baldun también congela esto LOL chaval Pues si Como veis no solo No solo anula Al héroe Sino que también La recuperación de habilidades Esto es importante Porque muchas veces Te crees Que cuando salgan del círculo de Baldun Van a tener todas las habilidades Y te van a estompear Pero no, no Van a tener el mismo reuse que antes Mito muy interesante Me ha gustado Richard Mito confirmado Bien, vámonos ya con el último mito Dice Nicolás Velandia Gucón con reducción de enfriamiento Spameando 1 y 2 En la pelea contra Nacrod Como héroe más rápido de todos Vamos a quitar la IA Vamos a comprarnos las botas De velocidad de movimiento El ítem de support Que da velocidad de movimiento también Lo tenemos aquí Y el enfriamiento Vale Bueno, no tengo oro Voy a coger el oro Lo cogeré con los dos héroes Y en vez de poner una carrera Y después la otra Para no alargar mucho el vídeo Lo pongo ya de primeras Así que ir haciendo vuestras aportas Pues hasta aquí Cazando mitos de esta semana Esperamos que os gustase Recordad darle un buen like Compartidlo con vuestros colegas Y suscribiros para más contenido A Arena of Valor Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo ¿Qué pasa Alien? Recordad Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Para ver más contenido Y seguro que no os habéis dado cuenta De que en la descripción De nuestros vídeos Tenéis el enlace De nuestro Discord Que os dará Acceso a la comunidad Gamer Existen Donde nunca Jugarás solo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!